se les escapó a los guardias cuando lo cuidaban en el hospital y bukele lo premia este sería marcos velásquez alias el solitario quien al ser capturado se golpeó al intentar saltar del patrullero cuando estaba en movimiento ya que pretendía escapar este sujeto fue llevado al hospital para que lo revisen pero estaba fingiendo estar golpeado y aprovechó un pequeño descuido de los guardias que lo cuidaban y se vistió con la ropa de un doctor para escapar y ningún guardia se dio cuenta pero al entrar a revisarlo se sorprendieron que no estaba en la camilla de inmediato se alertó y organizó un mega operativo luego de varias horas fue encontrado y ahora la máxima autoridad indicó que le podrían triplicar los años qué opinas tú que alias el solitario fingió estar golpeado crees que debieron de llevarlo al hospital para que lo revisen